Contamos que rompe su silencio la cantante Noelia y concede su primera entrevista desde la repentina muerte en diciembre en Puerto Rico de su padrastro, Topima Mary, al que acusó de abuso sexual, de abusar sexualmente de ella. Y ella nos recibió en una motiva entrevista para hablar de la pesadilla que dice haber vivido desde su adolescencia y entre lágrimas le envía un mensaje a su madre, la famosa cantante Yolandita Monge. Escuchemos. Me da mucha lástima, mucha pena que su historia haya terminado así, yo no haya podido editarlo. Y obviamente mucho dolor, pero me hubiera gustado, yo hice lo mejor que pude obviamente, pero igual sigo mirando hacia atrás y me hubiera gustado haber podido saber más o ser más inteligente, porque fuerte fui. ¿Alguna vez deseaste la muerte de Topima Mary? La respuesta la ofrece mañana, así que no se pierda esta conmovedora entrevista de Noelia, será, como dije, ya mañana.